... ... Bueno, pues este año el Premio Nacional de Circo ha sido para una saga familiar, la de los hermanos González Villanueva. Ellos son los responsables de la marca Circlásica, que cada año presenta una propuesta distinta, temática, y que ha integrado las nuevas tecnologías en el teatro musical. O sea, el todo sin perder ese sabor mágico del circo de circo. Esta es una carpa moderna, con alma vieja. María Manuel y Rafa, los hermanos González Villanueva, son Premio Nacional de Circo, por actualizar el lenguaje circense con el que crecieron. Es un premio a los vínculos familiares, ¿no? Aquí te acuerdas de tu madre, de tus hijos, de tu padre, que ya no está. Lo hemos sufrido también para llegar a donde estamos. Se criaron dentro del Gran Circo Mundial, fundado en 1977 por su padre y sus dos tíos. Era una carpa de referencia en España en los 80 y 90, a la que acudían estrellas como Torre Bruno, Enrique Llana, los Tonetti, los trapecistas de Pyongyang. Mi infancia, el olor a serrín, el viajar, la carpa. Creo que la cercanía que tiene una carpa no la tiene un teatro, no la tiene un palacio, no la tiene nada. En 2005, levantaron la carpa de nuevo con tecnología y narrativas del siglo XXI. Rock, circus, circo mágico. Circo clásica es su marca de Navidad cada año diferente. Yo creo que el circo, aunque tiene unas bases muy claras y muy construidas, hay que, como cualquier otra cosa, adaptarlo a los tiempos que corren. Si pudieses devolver a la vida a un artista del circo que te conozcas... Yo te diría Juanito Moreno. Juanito Moreno era un gran payaso, mis recuerdos más felices. Era un niño de ocho años riendo a carcajadas una y otra función, con los mismos gags, con el mismo número, pero con alguien con muchísima magia. Cualquier niño de ocho años, de entonces o de ahora, puede entender a Manuel mejor que nadie. Carpa moderna, alma vieja. Y en los deportes hoy estamos...